Bang 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 bang! Que onda loco, todo bien todo tranquilo? Opa! Se me escapó un eluptencio, que sucio no? Bueno, es así la vida Todos eructamos, todos eructamos, todos eructamos, todos hay que pegar los remos Bueno, escúchame una cosa Acá hay un problemón Porque no tengo esos dólares eucos que yo quisiera tener para hacer Eh, no mentira A ver, aquí hay algo fácil para conseguir una estrella Esta todavía hemos conseguido hace poco Es que conseguimos solamente dos estrellas, no me puede ser Normal 77, normal 76 Vamos a probar si podemos conseguir la normal 76 acá Nos pide el pendejo de hoy Recompensa Está cerca de tu meta, ganas 20 de combustible Pfff, gasta 20 Eh, bueno Vamos a tratar de hacer esta misión con nuestro séquito mejorado Hay que mejorar el bombero, si se puede, en algún momento después Pero bueno, ya se entiende, era un pendejo Aquí hay que tratar de conseguir dos estrellas, mínimo Bueno, mínimo una, pero si tienes lo posible, tres Eh, 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 lo posible, tres Ay, aquí viene uno Vamos a tratar de matar a este Con este creo que le damos un simbolina Por lo menos así, que damos tiempo Si se crea mucho, en gombina bastante Ahora estamos mucho más vertiginosos Vamos a poner ese cucu que lo llevo a decir Ay, se me escapa Deja de puta, deja de puta, deja de puta Deja de puta, deja de puta, deja de puta Deja de puta, deja de puta Bien, salido papu Ahí se mueren todos, así que ni hablar Hostia puta tu Ay, ya se convirtió en gombina Ay, ya se convirtió en gombina Es un polla, boludo Prendete fuego sucio, asqueroso El bombero ya, el bombero ya Ay, no te la puedo creer, mirá lo que venía ahí Yo no te la puedo creer ¿A qué se le...? ¿A qué se le...? Ah, creo que lo mataron Creo que lo maté un escopetazo Ah, que lo maté un escopetazo Mirá vos Vamos a quitarle a espaldar Cúranlo Cúranlo Cúranlo, por favor Cuanto más lo curamos mejor Cúranlo 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 Ay, no me lo haré Uy, uy, uy Y la puta que te parió Ay, es el bombero se aguanta Ay, el bombero se la aguanta El bombero se la aguanta Que drillcha Ganame que estrella La concha de su madre Como campeones del mundo Usted necesitaba esos dos Oro, no necesitaba ¡Bien! Arrancamos con 3 estrellas, papu. Arrancamos con 3 estrellas. ¡Eso es buenísimo! ¡Eso es bastante buenardo! Y ya podemos mejorar. Podemos venir a mejorar. ¡Bang! 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 Vamos a mejorar por acá. ¿A quién puedo mejorar? Es que quiero mejorar Bomber. Quiero mejorar Bombero, boluda. ¡Bomberito! ¡Bomberito! A ver, necesito ir a lootear. Necesito ir a lootear. Vamos a obligación 4. Ya hicimos un poco de rascabucha ahí. Vamos a ir por acá. No, esto no. Esto ya está desbloqueado. ¿Dónde era? ¿Acá? No, acá está bueno, pero no tanto. Bueno, vamos a atacar acá porque nunca ataquí. O creo que sí, pero mejor. Vamos con el espacio. Vamos con el espacio para motivarnos. Y sacamos chucherías para mejorar. Para hacer mejor el leveleo. Bien, esto es perfecto porque ya sabemos lo que pasa acá, ¿no? Ya sabemos cómo termina la cosa. Nosotros caminando y ellos por mi casa. ¡Ah! ¡Por mi casa no es una mentira! Entonces vamos por acá, papá. ¡Bus! Voy a subir especial porque no están en un casito de arma. Buenísima. No están en un casito de arma. ¡Bus! 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 En las anteriores la más fácil y nos dan más. ¡Nos dan más! ¡Antes! ¡Antes era chévere! ¡Chacachaca! Entonces, a ver... Dejen de ver... Esto no... Esto no... Esto no... ¡Bang! 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 ¡Claro! No lo había hecho antes. Y ahora sí la hice. Pero antes no. Por eso ahora hizo... ¡Bang! 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 Por eso dije... Yo dije... Ahora sí la hice. Por eso antes dije que no. Eh... Bueno... Esto... Normal. 94. Esta es la que ganamos siempre. Che, no había pastela por acá, boludo. A ver... Vamos para atrás, entonces. Estamos en la 3. ¿Estamos en la 3? Creo que acá era en la 3. Creo que era que estaba la... Este que no lo podemos hacer runga. Aunque capaz que ahora sí. No lo sé. Pues... Pues es que está picando. ¡Acá! 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 Acá es donde tenemos que darle chimbomba. Total, a esto yo sé cómo matarlos. Porque son nuestros hijos y hijos morirían a los que los nuestros morirían a los pendejos. Este acá. Y ahora lo hago esto y pima rápido la bomba y se muere en todo el lado. ¡Bomba! ¡Listo! Te vas a pulir. ¡Un culo caao! Te vas a pulir caao, tío. Esto es un culo caao. A ver ahora... Eh... No, todavía no le salga la EDEM. Sí lo voy a curar porque... Voy a curarlo. A ver, se murió. No, no, no. No, no, no. No hace falta tirarla. No hace falta tirarla. No hace falta tirarla yo para acá. Qué guay es, es increíble la paga. No hace falta por sí. Pero bueno. Ahí está. Ahí la tiraron. Ya está. No hace falta. No hace falta parar. El bolito este, porque está poniendo muy alto. Es que ya tiene una respuesta que tengo. Tranquilo, entonces tienes espalitas en las carreteras. Casi están limita que hay en el medio de pobre. Vamos a quedar con un 100% guapo. Así pues. Creo que es un 7% o algo así. Ya, 80, perfecto. A ver si con esto me alcanza para levelear al bombero. Creo que sí, ¿no? Creo que sí que alcanzaba. Creo que tenemos 500 y pico. Así que con esto ya podemos levelear al bombero. Ahí está. A ver. Dale. Sí, Papu, te podemos levelear. Hijo mío, acá he llegado y te voy a levelear. A ver, me van a hacer 600, Papu, perfecto. Papu, 600. ¡Epa! Te fuiste un poquito de sabático, Papu. Perfecto, perfecto. Todo va al 7. A pedir de labios, bastante bien. Dingy, 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 garroting. Hay alguna caja que esté por acá. Me olvidé juntar cajas el otro día, eso sí. Acá hay una cajita, pero no sé, viste. Es pesadillo y ya nos han ganado aquí, pues. Porque es que acá es donde aparecen los gilipollas estos de los electros, boludo. Acá, a ver si hay cajitas. ¿De dónde hay acá, wey? No hay nada. No, están todas sabáticas. Que se fueron todas sabáticas las cajitas, la verdad. Esto no lo pudimos ganar ayer. Bueno, vamos a la ubicación. Esto, a ver, dámelo. Vale, 80. 80 venías de arriba, perfecto. ¿Cómo le dio al dedo, pendejo? Lejamos a la ubicación 5. Vamos a buscar algo que sea normal o fácil. ¿Este qué es? Normal, la 73. Yo no quiero la 73. Hay que tratar de conseguir dos estrellas, o tres al menos. Pero, estrellas conseguir. Estrellas nunca dejar, nunca abandonar. Si no, no cometo cosas. Entonces, a ver. Miren nuestro nuevo, nuestro, 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 ¿cómo se llama? Colectivo navideño chimombero. Acá no sé si venían corriendo cosas. Puede ser que sí, puede ser que no. Algo, algo. Ah, creo que venían electros acá. Creo que acá venían electros, si no me equivoco. Puede ser que me esté equivocando. Puede ser que no, pues. Ah, venía este pendejo. Sacamos a esto. Dentro, saco de esto ahora. Ah, es que no. Acá venía. Ah, dice que venían electros. Ahí tiene. Ahí tiene. Para vos. Para vos, que decías que no venían electros. Ahí tienen. Puedes de puta si venían electros. Salí, Pepper. Esto va a ser complicado porque es que los electros son muy sacidosos. La verdad, era la granada papi. O más buenísimo. ¿Quién murió? No, no sé. O sea, después de este viene el electro, güey. No, no, no. Me quedan demasiadas dos, güey. Cuídate, Pepper, por favor. El bombero se la aguanta el electro, ¿eh? El bombero se la aguanta el electro. El bombero se la aguanta el electro. Ah, esto lo sacaron bien. No, 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 no. Dale, ¿viste? El bombero se la aguanta el electro. Ay, se me muere, güey. Se murió el simbatero, güey. Va, necesito que se jade. A la mierda. A tomar tranquila. Cómbrase ese pirrafo. ¡Bien, bien, bien! ¡Aaah! ¡Me tengo acabado cuando me va a llegar a la mierda! ¡No! ¡Viste, se prende el juego, boludo! Hay otro bombero. Necesito bombero, ¿cierto? Es que el bombero se la aguanta. Se me muere, se me muere el boludo. ¡Bien! Las que vienen mucho, güey. ¡Esto se pone muy desarmático, querido! Esto es que era vulnerable. Quiero que era a esto, ¿no? A los gordos, coqueta. Se va a tomar, se va a tomar todo. Y todo gordos, coqueta, ya, güey. El otro ya murió. Es que lo que me ha fallecido, güey. ¡Bien, bien, 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 b Obtenido 6 estrellas de la ubicación 5 más todas las anteriores Buenísima loco, buenísima, bastante violarda Bien, bang, 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 bang Eh, ¿cómo no va a haber nada ahí, boludo? ¿Qué me está diciendo? Bueno, acá ya se ponía pijancia la cosa difícil y normal La 78 creo que no la podía hacer Creo que no la podía hacer, pero no hay nada que no pierdas Están tratando de deshacerla, ¿viste? Vamos a ver si podemos hacer algo Acá ya se pone más heavy la cosa, obviamente Ahí están al nivel 6 los pendejos estos Ya un nivel más, se vuelve tú Es que si encima vienen electros, estamos al horno 425, salí vos, salí vos, salí vos, salí vos Bien Ahí, más, buenísima ¿Qué te quiero, papo? Salí vos, cometes... Ah, el error, boludo Necesito el escopetero, sí, sí No me pregunten por qué, pero lo necesito Allá está el gorro de este No sé qué hacer, boludo Espero que le das a Nostalien Ahora cuando pueda, no le voy a tirar con nada Ahora, me colé, boludo ¿Qué me colé, güey? Perfecto, salí vos Caemos con coso acá Ahora cuando sea el bombero Y curamos a este ¿Listo? Ahí, guarda, no te quemes, papu Ay, se me quemó Ah, no, sí, 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 sí Está curando, está curando Perfecto Cuidado, cuidado Ahí está el chico gordoso Ahí está el chico gordoso Hay que matarlo con el escopetazo Matelo, 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 matelo Descarga, buenísima, buenísima Buenísima, buenísima Buenísima, otra vez Y lo agarro, fierrazo No me voy a guardar el fierro Ahora por aquí Uy, vos, dale Ahora, el fierro, ahora, el fierro Ahora, el fierro, ahora Buenísima, buenísima Porque esto total se muere en fácil ¡Qué nivel que tenés! 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 Yo dije que iba a arrasar en la ubicación 5 Yo dije que iba a arrasar Ahora vamos a pausar otra vez Lola, estoy pausando ya en el espacio audio total Pero bueno, lo importante es que estamos mostrando Y obteniéndolo ¡Perfecto, varón! ¡Perfecto, varón! ¿Cómo le dimos más que un bim a eso, papu? Terrible, la verdad, la chimbombeada que le mandamos Imparables, imparables ¡Bang! 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 ¡Desbloqueámelo! ¡Bang! 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 ¡Dame una fácil, papu! ¡Tirame un centro, hijo! ¡Bien! Acá tenemos una fácil Es la que buscábamos Estamos totalmente imparables Y yo le voy a seguir dando chimbomba, olvidate Aunque a veces te ponen fácil y después te sale un demonio cuadriclégico, cabezón Ah, ¿ves? Ahí tiene ¿Por qué es fácil si está ese ahí, boludo? ¿Por qué es fácil si está ese gilipollas ahí? O sea, me voy a entender ¿Por qué es fácil si está ese gilipollas ahí, po? Sea quien sacar Mmm, saco... Mmm, no Bueno, ya sé, me voy a aguantar todo lo posible Primero quiero analizar a ver qué pasa Porque yo no me confío de estos gilipollas Ya que esté ese bichoso azuloso ahí, no me gusta La verdad que no me gusta Lo más bien no haber salido a escopetufi Total tenemos dos Ahí viene, ahí viene, ahí viene No, no, va a tener que irse Va a tener que irse Va a tener que irse ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! ¡Se la come! ¡Pero cómo te va! ¡Opa! ¿Qué? ¡Ah! ¡Se comió un fierrazo! Uno de los fierrazos no dejó que llegue Buenísimo Y gracias a Glenn ahí por... O sea, que no se las hiciste... ¡Cabón! ¡Morite! 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 Espero irlo Este es gilipollas Este es gilipollas Vamos con un Glenn Vamos con un Glenn Ahora tiro granada Porque sí, porque hay un gordo sin presencia ¡Listo! ¡Listo! Golpeten, 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 golpeten Necesito una Pepe o un gordo Una Pepe o un gordo silipolles Pepe Sin dudar Ahora cuando muere este Le damos mucho un mismo Logra dar ¡Sortado! ¡Cuidado! 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 ¡Uuuu! 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 ¡Opa! ¡Como estamos infalibles! ¡Papu! ¡Estamos looteando como loco, hijo! Eh... Bueno, loco A ver... Bien, 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 bien Venimos al Pelo Olmedo Estamos arrasando la ubicación 5 ¡Peng! 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 Con nuestro mazo creado por mí, obviamente ¡Ah! ¡Opa! ¡Miren, miren el sello! ¡Qué cumplida! ¡Cumplida! ¡Opa! ¿Qué bloqueamos acá? Nueva ubicación ¡Ey! Boludo, tantas ubicaciones ¡Dame a la Yeris, boludo! Tanta ubicación, loco ¿Qué onda? ¡Nos vamos de zapático, querido! Otra ubicación Ubicación 7 ¿Qué hay acá? Mmm... Esto debe estar fatal ¡Pesadillas! Ya arrancamos de entrada con pesadillas Ya... Olvídense Olvídense, yo no sé para esas locuras, wey Eh... ¡Premio de estelar! ¡Premio de estrella! ¡Premio de estrella! Mmm... Voy a la cubu seco, esa... Perdón, la estrella Voy a la cubu seco, pues sí Eh... Acá que tenemos otra fácil Vamos a darle a la fácil, obviamente Va... Vos me conocés, bichitos En una de las normalitas, conseguimos en la... Matar a los gilipollas de este Perfecto, te vas deleteado Papu Ese creo que se va a morir también Es el que me fastidia El gigantón gigantón fodece Cómete esas Sucios, queros temas Acá la grave es el panzón Ahora van a meter descarga ahí Y me voy a matar Listo, obligar y empotentón Salido papá ¿Te curo o no te curo? Sí, te curo, te curo Definitivamente te curo, papá Ay, casi cae uno ahí Casi cae uno ahí Vale, Peper, salí, boluda Tomá, Peper, me ayudará tu amigo, Peper ¿Puedes hacerlo? ¿Hace desafortunado? ¿Cómo lo hace siempre todas las noches? ¿Puedes hacerlo? Vamos Vamos A darle masa, perfecto Es nuestra parte Estamos totalmente imparables, boludo Es que la táctica que hicimos Es demasiado nosotros ganando, viste, pero Ganamos mucho, viste Terrible la cantidad de veces que tuve que pausar el video Para recolectar las cosas, loco Lo lamento si es de fase de audio, ya lo repito Pero esta picada, esta picada la cosa Y le vale la pena tener de fase de audio Solo por eso, pendejo Claro que se genera un de fase de audio A dimensional, multitemporal Y se nos va a la hostia, puta, tú ¿Qué hay acá, loco? La clave es así Y tú y lo sabes, pendejo Otro fácil en el 84 Otro fácil en el 84 Vamos a darle masa porque todo lo que es fácil es más beneficioso para nosotros Hay otros gilipollas, boludo Qué molesto que son esos bicharracos, boludo Sé que Glenn se la aguanta Se la aguanta, pero que no se la aguanta Voy a hacer un aguante más Saco a Belén, lo tumban Saco a Belén, lo tumban y después saco a este, sí Vamos a hacer así Este me parece una puré La caja tiene, la caja se tía El bombero Bien Va, no sé si es necesario sacar algo Uy, ¿dónde van a Belén, polo? Ay, había uno ahí, no te la puedo creer, boludo Bueno, que va atrás Ahora el próximo No, hijo de puta No te la puedo creer, boludo No, no, no No, no, no No, es que para qué toqué eso, guándame Jejeje, pendejo feliz Qué verga, boludo Cómo toqué la cosa ahora Es que es muy molesto eso, ¿no? Esto, eso es mentira Esto no es, esta no es fácil Las pelotas mías fácil Ahí está escondido el gilipollón Ya sé lo que tengo que hacer Ya sé lo que tengo que hacer Ya sé lo que tengo que hacer Dale, guardate todo lo que quieras Forrito Mira, te uso esto encima Porque me pintó Ahí tenés Toda la que yo quiero Total, la tengo re merecida Ehm, tal gilipollón ese Voy a sacar esto Saco el gordo Agarro esto Saco esto Te rompo toda la puerta de mierda esta Hacete el pinjila Y la tenés toda en la cara Estás por todo el homúnculo No, hijo de puta Directo lo da él, boludo Qué porro de mierda No, yo no te la plale Dale, dale, así los mierdas Dale, vos podés No, es que nos cagó, boludo Era ahí, nos cagó Casi los que no puedo consumar No te la puedo creer No te la puedo creer Qué bronca, boludo Yo no la puedo creer No es fácil esta La fiesta mía es fácil Vamos, vamos, vamos ¿Cómo que se paga? ¿La mata? Sí, me la mato difícil Pero así Qué fastidio, boludo Necesito más competidores, más bomberos El próximo tiene que ser bomberos Hay carga de vuelta Qué molesto, boludo Ahí tenés un escopetazo por toda esa cara La clave tenés varios escopeteros Porque la escopeta lo hace mierda Los perdedores de escopeta no hacen mierda para el electro Y los bomberos se la aguantan Tomá, gordo, puto Me vení, que me vení Que no me va a dejarse la fácil La gran polo Ahí viene otro Ahí viene el otro Lo voy acá Y viene otro filipolla Ah, pensé que venía el otro Pero bueno Esos electros son los peores Son de los peores, la verdad Mirá Ah, claro, de la caja ¡BANG, BANG, 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 BANG! Bien, loco, mira hasta dónde llamo la ubicación 5 Y sigue habiendo fáciles Y sigue habiendo fáciles Bueno, estas pesadillas Y esta que estaba acá es difícil Pero bueno Pero se entiende, ¿no? Que hay fáciles por aquí Que hay fáciles por allá Fáciles por aquí, fáciles por allá Fáciles te va a tocar Otro normal Bueno, loco, vamos alejando la zona Y listo, nos quedamos sin energía ¿Sin energía? ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Ah, no, no rompamos bolas Bueno, loco, como les decía Queda hasta acá y sigue bastante fructífera la cosa Quedamos bastante orencio Así que en el próximo video avanzamos bastante en la zona Mira lo que es esta zona, loco, bien recolina Y picantela, avanzamos una banda Avanzamos kilómetro y kilómetro Después hay que volver a otra zona, pero bueno, no importa Esa pasante Bueno, bueno